¿Tú me puedes decir a qué te refieres? ¿Cómo es posible, Simón, que se haya aliado con Luisa Ruso, que es su peor enemiga solamente para hundirme, ah? Porque ya sabía que ese proyecto no iba a funcionar, que me iba a dejar caer por un despeñadero. ¿Usted cree que eso es justo, Simón? Está bien, no te lo voy a negar. Pero tú tampoco me puedes reprochar a que yo luche por lo mío. ¿A por lo suyo? ¿A costa? ¿De qué precio? Porque eso tiene un precio, Simón. Simón, cuide ese dinerito, porque no solamente es suyo, sino de mi hija, ¿sabes? No, mira, yo te voy a decir algo. Si tú vas a seguir con esa actitud de venganza, yo voy a hacer lo imposible por sacarte del consorcio y sobre todo del control que tú llevas. Primero. Y segundo, yo te voy a quitar la custodia de mi hija, porque yo sé que detrás de todo esto está bien. Y no me olvides, tú sabes que él me lo quiere quitar todo. Ay, Simón, mire, si se hubiese tomado, aunque sea la molestia, de averiguar con los consultorios jurídicos de la empresa, sabría que ya he puesto todo a su nombre. Que a mí no me interesa ni su consorcio, ni su dinero, ni absolutamente nada. Porque yo soy una mujer capaz, además de mantenerse dignamente y sola, Simón. ¿Por qué no me había dicho esto? Bueno, mira, eso en cuanto al dinero. Ahora, las acciones de mi hija Esperanza, por supuesto que las voy a seguir administrando yo. Ni se le ocurra, Simón, seguir con el plancito ese de quitarme a mi hija porque usted no me conoce. Usted no sabe de lo que yo soy capaz, Simón. Y si no se explica cómo lo sé, bueno, pues, porque me lo ha dicho un millón de veces y además porque la nena me lo confirmó. Simón, ¿usted sabe lo único que yo necesito en mi vida? Un hombre, un hombre, que sea un ejemplo para mi hija Esperanza. Y usted evidentemente no es. Ahora, ¿qué es ese? Ese sí que está calificando por ese puesto. Ese eso con Esperanza fue precisamente para protegerla de ese tipo. Tú puedes entender eso, ¿no? No, no, para protegerla de él. Pero bueno, Simón, ¿usted no se da cuenta que lo único que ha hecho son cosas buenas para mí? Estar conmigo en las buenas y en las malas, protegerme, pero ¿qué más quiere que ese hombre me demuestre? Mira, realmente eso yo no lo voy a discutir contigo ahora. Entiéndeme que yo de alguna forma también quiero protegerte de ese señor. Es peligroso, entiéndelo. Y ya yo no sé cómo hacer para que llegue a tu corazón lo que siento por ti. Yo sigo amándote. Y tú y Esperanza son las únicas personas que para mí significan algo importante, relevante. Son mi única familia, ¿tú puedes entender eso? Yo soy capaz, capaz de hacer cualquier cosa por ustedes, para que vuelvan a mi vida. Ay, Simón, el problema es que en la vida hay pactos que no se hacen, pero ni siquiera por amor. Usted lo que esté celoso de qué es, y es verdad, Simón. Y a usted lo amé, lo amé mucho, a lo mejor más de lo que usted se merecía. Tú me amas, yo lo sé. Sí, Simón, es verdad, yo todavía lo amo. ¿Te das cuenta? Lo aceptaste. Y si nos amamos, existe una posibilidad. No, Simón. Ay, si se equivocó, no existe ninguna posibilidad porque ya yo la borré de mi vida. Usted no se da cuenta de todo el daño que me ha hecho. Me he traicionado desde que lo conozco y lo sigue haciendo, Simón. No, 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 ya, yo te expliqué qué fue lo que pasó. No, no me expliques. Yo no quiero que la gente me vaya por la vida dando golpes y después explicándome. No lo necesito. Yo quiero en la vida un hombre que me hable con la verdad. Y ese no es usted, Simón.